Rusia amplía sus objetivos militares en Ucrania. Las tropas rusas atacaron el domingo la base militar de Yavoriv a unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. En los últimos años, esas instalaciones acogieron ejercicios con instructores extranjeros. El gobierno local informó que los bombardeos dejaron más de 30 muertos y 130 heridos, mientras que Rusia reportó haber eliminado a 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas. Como a las 6.25 de la mañana, escuchamos las explosiones, juntamos cosas personales y salimos de casa. Fueron unas ocho explosiones. Más al sur, en el estratégico puerto de Mariupol, en el mar de Azov, los habitantes enfrentan un asedio desde hace 13 días, sin que la ayuda humanitaria haya podido llegar. El alcalde de la ciudad informó que más de 2.100 personas han muerto en los ataques rusos, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky dijo que un convoy con ayuda iba de camino, tras haber permanecido bloqueado por más de cinco horas en un control ruso el sábado. En Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev, murió el periodista estadounidense Brent Renault, y resultaron heridos otro reportero y un civil ucraniano. En tanto, las fuerzas rusas secuestraron al alcalde de Dnipro-Rutné, en la región de Zaporilla, dos días después de que otro edil fuera raptado. Más de 2.700.000 personas han huido de Ucrania desde que estalló la guerra, a las que se suman unos 2 millones de desplazados internos, según cifras del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania continuarán el lunes por videoconferencia, tras conversaciones entre ambas partes en Bielorrusia que se han centrado principalmente en cuestiones humanitarias, como la apertura de corredores para la evacuación de civiles.